En Machu Picchu, en Perú, hay gigantes que cuidan los tesoros de la montaña y nadie lo sabe hasta el día de hoy. Dentro de la montaña hay muchos tesoros y cosas que dice ella, vio, le mostraron. Buenos días, tardes o noches. Desde estas montañas que pueden ser muy similares a las que usted conoce en Perú, o usted si es peruano, ha visto. Quiero contar una historia que vi en TikTok muy llamativa sobre una persona que se llama Ana. Creo yo es chilena por su acento y dice que es canalizadora. Y bueno, es licenciada en alguna otra cosa, pero pues que potencialmente es canalizadora. Y en ese aspecto dice que tuvo un viaje a Perú y cuenta la siguiente historia. Dice que él está rodeada en montañas y en naturaleza por ser canalizadora y siempre tener acceso a seres de otra dimensión, creería yo. Es muy difícil porque son seres oscuros los que siempre se encuentran y pues realmente nunca duerme cerca a esos lugares porque no la dejan descansar. Pero le tocó quedarse en Aguascalientes, el pueblito que queda en Machu Picchu. O bueno, el pueblito de Machu Picchu. Y ella dice que pues a las 2 de la mañana se despertó y apareció y hace la comparación. ¿Han de cuenta la pared que usted tiene al frente de su casa? Dice, así de grande era solo la cara de un ser que se apareció ahí y la asustó. Ella dice, le pregunté a mis guías, pues tiene un proceso bastante largo que no andó en eso. ¿Qué era eso? Y le dijeron que no se preocupara, que no tuviera miedo y se puso a hablar con ellos. Les preguntó ellos quiénes eran y le contestaron. Somos los gigantes de la montaña, nosotros somos los encargados de cuidar toda esta zona. Nosotros tuvimos hace un tiempo cuerpo físico y de Cilicio hablaba ella. Tuvimos cuerpo físico, pero cuando morimos ya nos dedicamos a ser guardianes de la montaña, a cuidar lo que hay aquí. Y la historia es bastante larga, pero aquí en resumidas cuentas lo más importante que yo les quiero decir es que ella dice, eso existe. Pues se le llama Napos, también lo describe ahí. Y dice que ellos están guardando y resguardando todo lo que ven en la montaña y que allá en Machu Picchu, pues habla puntualmente de ese lugar, porque yo creo que acá también debe haber mucho. Es el departamento del Cauca en Colombia. Dentro de la montaña hay muchos tesoros y cosas que dice ella, vio, le mostraron y que es mejor que nadie las conozca. ¿Qué habrá allá adentro? Los gigantes existen, ¿ustedes qué creen? Si se me queda un pedacito de la historia o algo así, me excuso, pero pues así aparece como Ana Canalizadora, si no lo corregiré acá abajo en TikTok por si quieren ver su historia. Me pareció espectacular. ¿Y ustedes qué creen? Que detrás de estas montañas hay gigantes, detrás de las montañas de su país donde usted vive hay gigantes. Estas personas que tienen este tipo de habilidades pueden verlos, pueden hacer cosas o ver cosas que nosotros no. Yo soy Steven Sarri Sandoval y antes de que caiga el sol, que está por allá atrás y aquí no me veo yo, les dejo la pregunta acostumbrada. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Nos vemos en una próxima ocasión con este paisaje tan espectacular. Yo soy Steven Sarri Sandoval y esa fue una vez o una oportunidad más aquí en Enigmas en Busca de la Verdad. Dejen los comentarios, no se olviden y compartan el video. Chao.